Yo no sé, me parece que la elección no es sencilla, más bien es difícil. Hay que hacer por eso los mayores esfuerzos. Pero acá, si no actuamos con generosidad y amplitud, vamos a tener graves problemas. Y eso es una de las cosas que yo no veo que estemos haciendo. Como una estrategia en la cual lo más importante es la felicidad de la gente, no lo que a mí me gusta o tengo ganas. Yo creo que en las elecciones pasadas ya lo habían hecho, solo que no estaba claro, porque en realidad Uruguay pasó de tener una serie de votos a no tener casi nada en la intendencia. Entonces, ¿dónde fueron esos votos? Y creo que en definitiva es parte de lo que yo digo, es parte de una estrategia correcta. Ellos se han dado cuenta que su chance es el territorio, porque es la que les queda. Nosotros parece que todavía no nos despertamos de qué es lo que se juega en cada elección, más allá de a quién sale de DIL o quién sale de Intendente. Estoy convencido que los blancos y los clorados son una familia ideológica, con distintas características y con una historia que los separa, pero el presente y el pasado reciente no los separa. También hablamos de que el MPP es más radical que el MPP, hizo acuerdos con el Partido Socialista en un montón de lados. Y el ajuste de tarifa final fue a un acuerdo entre gente del MPP y Asamblea Uruguay. Así que, mostrame cuáles son las diferencias ideológicas. Creo que esas son las cosas que hacen que esto se enturgue. A mí que estén juntos me parece bárbaro. Es más, si quieren hacer un solo partido me parece genial. El problema es que no lo pueden hacer porque hay uno que se va a comer al otro. Y está claro, en estas condiciones, si yo fuera hormiguita, el Partido Colorado no transaría con un elefante porque terminó digerido. ¡Gracias!